En 2015 y parte de 2016, empecé a ver Tiro con arco como un juego en el que tú juegas tus cartas y con ellas puedes ganar o puedes perder, pero te las tienes que jugar. Y en los Juegos Europeos fue un punto de inflexión para mí porque era mi primera medalla internacional y antes de tirar la final sí que me veía con muchas opciones de ganar y fue como un guau, aquí estoy, me lo merezco y de hecho cuando recogí la medalla me cayeron las lágrimas de decir, pues mira, lo que era imposible lo acabamos de conseguir, entonces vamos a por más y así fue. Lo que puede pasar en los siguientes eventos no lo sé, lo que sí que sé que puede pasar es que yo voy a dar mi 100% como llevo haciendo estos últimos años, este año parece que los resultados me acompañan. Yo creo que mi fuerza mental es lo que me diferencia del resto porque yo salí de un pueblo muy pequeñito de Galicia, de una parte de España y de un día a priori para otro, yo creo que para otros arqueros no ser incapaces de estar entrenando solos y estar dándolo todo sin tener a rivales con los que compararte. Para mí principalmente disfrutar es saber que soy capaz de poder tirar con cualquiera y tener opciones de ganar, para mí ir a un torneo digamos de paseo pues no es disfrutar, luego si mi rival o mi compañero lo hace mejor pues no tengo nada que hacer, realmente hacer lo que depende de mí y darlo todo. Yo estoy más tranquilo porque estoy tirando mejor que en toda mi carrera deportiva, a nivel mental estoy trabajando con una gran profesional y a nivel técnico pues también vi un gran paso adelante. Yo ya no lo digo ahora mismo, sino desde siempre creo que los coreanos están un pequeño pasito por encima del resto y quizás sean los arqueros a batir, obviamente Brady Ellison también es un arquero top y hay otros muchos arqueros como por ejemplo Mete Gazov y otros muchos, pero creo que yo también puedo ser un candidato a poder pelearle a cualquiera, a cualquier medalla. Pues la verdad es que estoy súper ilusionado ya cuando salió en la World Archery que se hacía en México pues lo primero que dijimos mis entrenadores y yo es que hay que volver a repetirlo. Y aquí estamos otra vez, tengo la oportunidad de volver a estar en México en una Copa del Mundo Final con los arqueros más top de este planeta, ¿no? Así que los aficionados allí la verdad es que me tienen mucho cariño, yo les tengo mucho cariño, así que vamos a intentar volver a hacerlo, hay que darlo todo y disfrutar. Al final me lo estoy pasando como un enano, como si fuera un niño pequeño y vamos a seguir con el objetivo y con el sueño adelante. Gracias.